Y va a sacar el Girona. El árbitro que da comienzo. La ha disparado directa, no había suerte. Derecha, y lo ha intentado. Va Borja, amenazado con el directo. Izquierda, derecha y por la derecha sí que ha entrado. Jaume Gisbert, que aunque no lo crean, se puede superar en balón parado. Una acción un poco extraña de Cristian, que medio resbalando parecía que tocaba. No me he dado cuenta de con qué parte. La bola, y ha habido ahora una especie de rebote, que más o menos también un centro. La ha conseguido Borja. Lo repito, una jugada extraña, porque veníamos de una sensación extraña, con esta acción de Marcos Blanqué. Y ahora otra vez, el Girona en contra de una contra. Y ha sido una cosa parecida, el palo largo. Defensas del Girona no ha permitido a Marcos. Y ahora la contra del Caldas. Ha habido un casi disparo, una situación de pre-gol de Álvaro Jiménez. Y atención a la contra del Girona, y es gol, 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 gol. Gol de Borja Ramón, que mete el 0-4. Madre mía, cómo se pone el partido para el Caldas. Por la derecha, en contra de Xevi. Una buena sucesión de pases ahora del Caldas. Vamos a ver si se abre finalmente la lata. Y esa es, míralo, lo comentábamos. Pau Cardona, que todos le dicen, el gol ha sido tuyo, chaval. Marc, posicionado. Le dan, va a la derecha, se la levanta. Obviamente, mentalmente, no se les puede escapar este partido. Y va Cristian, por la derecha. El Caldas buscando un miragro. Cristian encuentra a Marc, y va adentro, va adentro, va adentro. Gol, 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 gol. Marc González, que celebra con muchísima rabia. Ahora el público del Caldas. Buscando aguantar la bola y el resultado al mismo tiempo. La disputa ahora ha acabado con Xevi Gurria al suelo. Y yo creo que podrían haber pitado algo. Y madre mía, qué golazo. Esto sentencia segurísimamente. Y mete el 2-5. La ilusión del... Se prepara Girona. Si Cantero ha disparado, ha buscado el directo. Disberg la ha sacado. Ahora combinan desde atrás. Piden ya que se acabe. Y van a ser 5 segundos más. El Girona ahora tranquilo. Los del Caldas que ya empiezan a disparar. Adesco. El Girona ahora tranquilo. Los del Caldas. Están 3 segundos más. La fila. El Girona. La fila. Gracias.